El gobernador Francisco Pérez decretó la convocatoria de presentación oficial para las PASO y las Generales y también el reparto de espacios publicitarios del canal público de todos los mendocinos, estamos hablando de Canal ASEC, que a un 10% de la programación será destinada entonces a las campañas de publicidad para las elecciones PASO y Generales. Bueno, el gobernador ha dictado un decreto en el cual establece la convocatoria a las elecciones PASO y las elecciones Generales. Para ese momento se necesita repartir los espacios de publicidad. Como Mendoza tiene un canal público, hemos decidido, y siendo un poco dependiente del Ministerio del Canal, a través de una resolución reglamentar cómo va a ser el cedido, este espacio publicitario, a todas las agrupaciones políticas, tanto para las elecciones PASO como para las elecciones Generales. En esta primera etapa la idea es que todas las agrupaciones políticas que oficialicen sus candidaturas tanto para una u otra elección tengan sus espacios publicitarios correspondientes en el canal público de la provincia a los efectos de que puedan transmitir sus mensajes de campaña a la población en general. Básicamente intenta permitir que cada una de las agrupaciones pueda acceder a este espacio publicitario sin ningún tipo de restricción y en forma igualitaria. El requisito va a estar establecido en la misma resolución, en la cual nosotros lo íbamos a hacer por un anexo, pero la verdad que a los efectos de que todos lo puedan conocer, porque esta resolución va a ser publicada en boletín oficial, o sea que va a ser conocida absolutamente por cada uno de los ciudadanos, dejarlo incluido dentro de la resolución, cuáles van a ser las características, cuál va a ser el formato, cuál es el tiempo, o sea, todas unas características técnicas que hagan y que jueguen hacia la igualdad de todos los participantes y de todas las agrupaciones políticas, tengan el mismo formato y la misma cantidad de tiempo. Realmente celebrar esto, que realmente el canal público vuelva a ser pionero en esto, porque es la primera vez que el canal público va a dar estos espacios publicitarios para una elección que nosotros tenemos que celebrar como democráticos que somos y bueno, vamos a permitir que el canal público cede gratuitamente a los partidos políticos para que puedan exponer sus ideas. Así que la verdad que muy contento en este sentido. ¡Gracias!